¡Hola! ¿Cómo están amigos? Esto es Butaca Pop, yo soy Gaby. ¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Pau. Ese es nuestro primer video del 2018 y esperemos que sea un excelente año para todos ustedes. Los invitamos a suscribirse al canal para mantenerlos muy bien informados sobre los estrenos de películas durante el año, mes con mes. Y den click en la campanita de notificaciones para que cada vez que subamos un nuevo video, tú te des cuenta. Y ahora les presentamos los estrenos de Netflix del mes de enero. ¡Comenzamos! Disjointed Parte 2 Ruth Whitefeeder Fellman, una activista pro cannabis, es la dueña de un dispensario medicinal donde anima a sus pacientes a relajarse y disfrutar del viaje de la vida. Para hacer el mal, un demonio posee el cuerpo de un niño muerto, pero cuando se enamora de una niña humana, cambia de parecer, basada en el exitoso manga de la serie original de Netflix que se estrena el 5 de enero. Grace & Frankie No son amigas, pero como sus esposos las dejaron para estar juntos, la rígida Grace y la excéntrica Frankie se reúnen en esta serie nominada al Emmy. Serie original de Netflix, estreno 19 de enero. Van Helsing Temporada 2 Luego de tres años en coma, Vanessa despierta en un mundo dominado por vampiros, ahora junto a un grupo de sobrevivientes. Busca cómo resistir y contraatacar. Serie original de Netflix, estreno 19. Black Sails Temporada 4 John Silver intenta mantener una alianza pacífica entre los piratas y los antiguos esclavos, mientras libran la batalla final contra la marina británica. Estreno 30 de enero. Y ahora vamos con las películas. Puertas abiertas Logan y su madre se ven asediados por fuerzas amenazadoras cuando se mudan a una nueva casa para aliviar sus problemas económicos. Película original de Netflix que se estrena el 19. Whiplash Música y obsesión Impulsado por su exigente maestro de música, el baterista Andrew está decidido a convertirse en una estrella de jazz, aunque destruya su personalidad. Estreno el 15. Conexión de amor Antes de la Segunda Guerra Mundial, dos hermanas que pretenden comunicarse con los muertos pronto captan la atención de un cineasta francés ambicioso. Estreno 1 de enero. Rotten Serie documental que explora en profundidad el recorrido que hacen los alimentos y expone verdades desagradables sobre las fuerzas ocultas que manipulan lo que comemos. Documental original de Netflix que se estrena el 5. Él me nombró Malala Este documental narra la historia y el esfuerzo inagotable de una joven pakistaní que sufrió graves heridas por detener el derecho de las mujeres a la educación. Estreno 1 de enero. Las aventuras del gato con botas Temporada 6 El felino fugitivo de la justicia más famoso, amante de la leche, se embarca en osadas aventuras a lugares exóticos en esta serie de comedia para toda la familia. Serie original de Netflix que se estrena el 26 de enero. Annie En esta adaptación del musical de Broadway, una valerosa huérfana queda al amparo de un político poderoso y sus vidas cambian para siempre. Estreno 15 de enero. Amigos, estos son los estrenos de Netflix en el mes de enero. Ahora les dejamos la frase de la semana. Por muy larga que sea la tormenta, el sol siempre vuelve a brillar entre las nubes. Esperemos que les haya gustado mucho el video y si es así denle me gusta por favor y gracias por ver el video. Esto ha sido todo por nuestra parte, nos vemos la próxima. Cuídense. Bye.